Amores y amor, que se posan tus amores Mariposa, traicioneta, que se posan tus amores Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Te hago un regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Yo nunca más como a mí Buena amor, buena dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 mi amor Yo se llora en todo un río Ay, 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 mi amor No regreso contigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y tus pasos de amor no me enseñaste lo malo Si me enseñaste a querer también enseñarme otra es lo que siento Y que eres tu viña querida en la huela que yo amo y a quien quiero Gracias por ver el video